Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al primer capítulo de vidas cuadriculadas Y muchos estaréis pensando que... que es esto, ¿no? Que es esto de vidas cuadriculadas, si ya tienes MindLegacy, si tienes que preparar Metacraft Y así es, pero es que estaba buscando mods para terminar de hacer la serie de Metacraft Y he encontrado este que se llama SimiCraft Y que me ha resultado curioso que no he visto ningún youtuber, al menos español Creer eso nunca, y me parece un poco raro porque es un mod que vais a ver que es cojonudo Os lo voy enseñando con el paso del tiempo, no quiero explicaros mucho Pero Wilfred McDonald tiene que ver con ello Lo primero que vamos a hacer es lo típico de todas las series, ¿vale? No sé cuánto dura esta serie porque seguramente va a ser una serie pequeñita Como veis, todavía no tengo puesto ni pa de textura porque estoy pensando si usar más tarde uno Pero por ahora este primer capítulo vamos a hacerle con el pa de textura original de Minecraft Y bueno, vamos a empezar la serie pues lo normal, ¿no? Cogiendo un poco de madera y todas las cosas que se hacen al principio de Minecraft Pero luego vais a ver que la serie tiene mucho, mucho, mucho más que eso Lo primero que vais a ver es que voy a hacer dos mesas de crafteo Y os vais a quedar un poco pillado, os vais a decir, ¿por qué dos mesas de crafteo? Bueno, ahora lo sabréis Vamos a hacer todos estos bloques Venga, por ahí Dos mesas de crafteo Y vamos a hacer pues unos palitos Y bueno, ahora la hemos liado porque me hará falta más madera porque soy tonto Pero da igual, por aquí seguro que hay más árboles En algún lugar por ahí al fondo Vale, me ha venido muy bien esta semilla Que no la he cogido de ningún sitio Tal cual la que ha salido Que de hecho, si os fijáis, he salido al lado de una ciudad Vale, yo creo que uno de estos me vale por ahora Vale, perfecto Vamos a convertir este Un segundito, chicos Vamos a quitar la música Yepa, fuera Y ajuste de vídeo está bien, claro Tal, tal, tal Vale, esto no, ahí Así, sí Vale, espero que esto no haya dejado de grabar Voy a comprobar un momentito, chicos Vale, perfecto Y bueno, vamos a hacernos Primero unas cosillas Esto por aquí Vamos a hacernos pues Un hacha Vale El hacha típica Vamos a poner esto así Y vamos a hacernos Bueno, ya no nos podemos hacer mucho más Pero bueno, vamos a coger madera con el hacha Y ahora sabréis por qué me he hecho una segunda mesa de crafteo Bueno, está hecho Bueno, la vamos a dejar ahí El mod este Es una especie de mezcla Entre el Consalive Y el Millenari Pero un poco distinto También mezclado así con los Sims y tal Y lo que estaréis viendo de arriba Es que pone la población que tengo Veréis que pone Vidas cuadradas Sam Porque es de día Population pone uno Porque solo hay uno de población Que es el tipo ese que os he enseñado antes Y los SimiU credits que tengo, ¿no? Que son pues los créditos El dinero Que el dinero va aumentando Según tengamos más ciudadanos en nuestra ciudad Que vais a ver cómo es eso de la ciudad La verdad es que vi este mod y pensé Quiero hacer una serie No sé lo que va a durar No sé si va a ser una serie muy larga No sé qué día lo voy a subir Porque ya sabéis que tengo el calendario bastante, bastante apretado Y dentro de poco sale Grand Theft Auto Pero la iré subiendo De hecho, si veo que os gusta más que My Legacy Pues la subiré más que My Legacy Y ya está, no tiene más Vamos a empezar con el crafteo básico Bueno, lo primero Antes del crafteo básico Me voy a hacer Aunque sea Uy, me ha sonado por ahí un tweet Me voy a hacer aunque sea Una espadita, ¿no? Para defenderme si pasa algo Me voy a hacer, de hecho, un par de ellas Eh... Sí, así Venga, va Con dos me vale Bueno, una aquí Otra aquí dentro Voy a quitar un momentito el sonido al móvil Chicos, lo siento si estoy haciendo muchas cosas Pero es que estoy últimamente Con todo on fire, macho Voy que no tengo tiempo de nada Vale, ya está Esto lo soltamos Y vamos a hacer el primer crafteo Que el primer crafteo Vamos a poner aquí Simu Bueno, con Sim ya sale Va a ser el bloque de construcción ¿Vale? Que el bloque de construcción se hace con Madre, madre, madre Madre, madre Vale, pues tenemos que hacer entonces un pico Para conseguir esa piedra, ¿vale? Vamos a hacer un pico Esto aquí Eh... Vale, no tengo suficiente de esto hecho Ahora sí que lo vamos a hacer toda Ahí estamos Esto aquí Y un pico Así Y con... Un par de ellos ya no nos vale Vamos a hacer uno Vamos a meter esa manzana de ahí Vamos a coger los materiales Y... ¡Hala! Vamos a empezar a picar ¿No? Por aquí yo no será más rápido Para llegar a la piedra Ya que está más bajo A ver si... Mira ¡Oh, carbón! No, tío Para un día que no quiero carbón No me jodas Venga Venga Vamos a picar carbón Va No sé, tío Pero el carbón con esto es un dolor Ahí estamos Con que me haga, por ejemplo Unas pocas piedras Me vale De hecho ya con unas pocas piedras Mira Lo que voy a hacerme con estas primeras piedras Antes de... De conseguir piedras para fabricar ese bloque Va a ser... Eh... Hacerme un pico de piedra La verdad Vamos a hacerme un pico de piedra Y así tardamos Muchísimo menos Ahí estamos Ahora cogeremos esos materiales Como tenemos que volver ahí Tampoco nos vamos a comer la cabeza Ahí estamos Pico de piedra Mucho más rápido ¿De dónde va a parar? Ahora vamos a conseguir unas poquitas de piedras No muchas tampoco Porque tenemos que hacer esto un poco rápido Y nos tenemos que hacer también Nuestro refugio Que quién sabe Igual hasta me lo hago aquí en medio Ahí... Lo bueno es que ya hemos conseguido un poquito de carbón Y eso es un puntazo Porque ya podemos hacer unas entorchitas Y pocas cosas más Vale Vamos a coger el carbón Que nos va a venir bien en el juego Ya sabéis que todos estos materiales van a venir bien Además en esta serie os va a gustar Porque sé que a muchos no os gusta que me vaya de minería Y en esta serie vamos a ir muy poquito de minería Gracias al mod Así que nada Esto vamos a picar con la mano Que si no estamos perdiendo Eficiencia del pico Ahí estamos Vale Vamos a crear nuestro primer bloque Que os he dicho Que era así Una mesa de crafteo Y así ¿verdad? Sí Ya tenemos aquí el simio building Y ahora lo que tenemos que hacer es Un cofre Vamos a hacer el cofrecito ¿Vale? Y os voy a enseñar Que es lo que hace este mod Vamos a ir a un sitio así plano Guay Aquí cerca del agua Por ejemplo Aquí mismamente Mira Vamos a poner el bloque aquí Ahora vais a escuchar un ruidito Una voz Que eso es avisándole que se ha construido Pero voy a quitarlo un momentito Porque creo que tengo que hundirlo en el suelo Para que las casas salgan bien Ese sonido va a sonar siempre que quitemos un bloque de eso ¿Vale? Vale Lo que hacemos es poner esto aquí Voy a poner el cofre también Bueno El cofre creo que no hace falta ponerlo ahí Pero bueno Vamos a poner esto aquí Y el cofre ahí ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es Lo siguiente Le damos aquí Y tenemos opciones Por ejemplo Podemos contratar un constructor O un terraformador Que es para por si queremos aplanar la tierra O que sea Y vamos a construir primero una casa Para tener nuestro primer aldeano Porque mientras estén nuestras casas Nos pagan el tributo O sea Mientras viven en una casa Que hemos creado nosotros con este mod Nos pagan día a día Pues cierto dinero Por el alquiler Digamos ¿No? Vamos a contratar un constructor Y aquí tenemos Al que hemos visto antes A Wilfred McDonald Pues le damos encima Le damos ok Y ahora aparecerá aquí Wilfred McDonald ¡Hola señor Wilfred! Vale Le pone que es un constructor Que no tiene casa Que está soltero Y que está bien alimentado De hecho Si le damos clic derecho Nos habla Y podemos ver sus relaciones Y tal No nos podemos relacionar con ellos ¿Vale? Pero ellos si se pueden relacionar Entre sí Y tener hijos Que eso yo creo que es más interesante De hecho Vale Ahora lo que vamos a hacer Es decirle Que queremos construir Y lo que quiero construir Es una casa Vamos a buscar una casa pequeña Sin que vamos a poner small Y aquí tenemos por ejemplo Small house Small house C Vamos a ver una que cueste Poco dinero Porque esto es dinero Y esta mira Esta por ejemplo Es pequeñita Vamos a hacer una casa Pues pequeñita Small house B Por ejemplo Construyemela ¿Vale? Ahora él va a empezar a construir Va a mirar el cofre Si tenemos los requisitos Y me va a decir Que es lo que hace falta Vale Va a empezar ahí ¿No? Él empieza ahí Lo primero que construye Es eso Que es una cosa Que luego vamos a usar Y luego lo que me está haciendo aquí Es aplanar el terreno Creo ¿No? Vale A ver Necesita tablas de roble Y tenemos tablas de roble Así que vamos a meterle aquí Unas cuantas tablas de roble Vamos a meterle estas 32 A ver si con 32 le llega ¿No? ¿Ves? Y ahora él poco a poco Se va a poner a construir Este modo además Chicos La gracia que tiene Es que tiene 3 Bueno Si Tiene 3 modos distintos Uno es el creativo O sea No es que yo le ponga creativo Sino que el mismo mod Tiene sus propios Modos ¿No? El normal que es este En el que tenemos Parte de los bloques Que va a usar No todos Luego el creativo Que construye La velocidad de la luz ¿Vale? Porque lo pone Y ya se ha construido Es burrísimo Y no te pide ningún Ningún objeto Y luego tiene El modo extremo Que el modo extremo Tienes que darle Todos 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 los bloques Que te pida Y tarda muchísimo En construir Esto es una putada Porque algunas construcciones Son demenciales ¿Vale? Os voy a enseñar un momentito Espero que no se corte Puedes poner por ejemplo Catedral Ah no mira Aquí no sabes El catedral creo que es En otros No en varios O algo así No a ti no Quiero ver al bloque Ahí Shows building Creo que es Other ¿No? A ver Catedral Mira Catedral 2 south Fijaos que tiene 65 bloques Por 107 Por 51 Si buscáis vídeos Por internet Vas a ver la catedral Y es Demencial O sea Es jodidísimamente grande Vale Nos pide más bloques Así que vamos a dar estos 56 Es muy Muy grande No se donde me está haciendo este hombre la puerta Pero aquí me ha dejado un boquete Super majo Vamos a hacer boquitito ahí Ya está Luego Las casas se hacen soles y tal Pero igual luego Hay que modificarlo Quizá tendría que haber puesto el bloque encima Y se hubiera hecho Donde debía ¿No? Pero nada más con esta semilla Que nos hace aquí Como veis va quitando todos los bloques De lo que haya por en medio Si hay plantas Se las carga ¿Ves? Y él poco a poco va construyendo Aquí no sé que bloque ha puesto mazo raro No sé que va a poner ahí Pero bueno Y bueno La verdad es que eso es prácticamente de lo que va el mod ¿No? Vamos a ir viendo Cada vez van llegando más aldeanos Van a vivir en sus casas Luego Igual veis que bien alimentado Luego más tarde posiblemente Eh... Tenga hambre Y entonces tenemos que Que tenemos que hacer una granja Y además de la granja Tendremos que hacer El carnicero ¿Veis? Wilfred ya ha completado su casa Vamos a aplanarle un poquito el camino Vamos a hacer la casa Un poquito mejor Así Y vamos a hacer aquí Unas pequeñas caletitas ¿No? Ahí Y ahí ¿Vale? Pues como ya ha completado la casa Este bloque de aquí Nos lo podemos llevar Porque él ya no es trabajador Ahí nos lo llevamos Y el cofre También nos lo podemos quedar Tengo el hacha ¿Verdad? Pues mira con el hacha Nos lo cargamos más rápido Ahí está Este bloque de aquí Nos sirve para hacer muchas cosas ¿Vale? No Esto de Big Me Too Es para que te lleve a tu casa Podemos demolerlo Lo podemos Rotar las escaleras Puedes hacer Por ejemplo Quien está trabajando aquí Pero ahora mismo no hay nadie trabajando Y bueno Él dentro de un poco Entrará seguramente en la casa Y dirá que la casa es suya Ahora lo que vamos a hacer es Pues Vamos a hacernos nosotros Nuestra casita Que por ahora va a ser El típico refugio de madera Ya sabéis Y que me lo voy a hacer De hecho mira Me lo voy a hacer Aquí al lado Porque estoy ya cerca Mira no Vamos a hacerlo de tierra Y así la madera me la guardo Para cuando haya que fabricar Estoy cuestaño a zombies Eso no me gusta Porque el tío no se ha hecho una puerta Y se la voy a tener que hacer yo ahora Vamos a cerrar esto Para no caerme Vamos a hacer esto así rápido En plan muy muy estrecha No sé que estoy haciendo aquí Pero la estoy liando muy gorda A ver ahí 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 La voy a hacer muy estrechita Así que va a ser muy muy cerrada A ver hasta ahí 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 No sé que he hecho ahí Pero la he liado también Estamos ahí Como estoy haciendo con prisa Se me está pasando ahí el tiempo rápido Venga Venga Ahí 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 Mira Justo apareció uno nuevo Espero que no lo maten Por la noche Tú podías entrar en tu casa Sí Relaxing at home Me parece muy bien Pero como no entes Te van a fundir amigo Como no entes Te van a fundir Pero bien Entra ahí Joder Bueno pues esperemos que no le maten Vamos a ir a la casa Ay lo que no tengo es lana Chaval Pues vamos a ir a buscar Ya mismo ovejas ¿No? Porque no tengo para hacerme una cama O si no podemos pasar la noche defendiéndole Que también sería muy buena idea Porque si no nos vamos a quedar sin aldeanos Y no me hace mucha gracia la idea Vale aquí tenemos un mogollón de vacas Que nos puede venir bien para tener comida Toma 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 Guay Lo que voy a hacer es Mira voy a poner unas luces por allí Ah de hecho el tiene luz Pero claro Le acaban de salir ahí dos esqueletos Que son la risa Yepa Yepa Vamos muere Bien 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 Toma 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 Ahí Al abismo Vale vamos a hacer Un zombie aquí Vale yo por lo menos Vale aquí una araña Ey quietecita eh Vamos a craster no que sea una puerta Vale Ahí Y nos la ponemos nosotros en nuestra casa Y luego ya veremos que le hacemos a su casa Que la ha dejado ahí el tío Vamos La ha dejado como si nada Y en plan Ella me queda aquí en la puerta como un imbécil Métete en la casa hombre Que estás atontado Vamos a poner unas lucecitas por aquí Para que no se acerquen muchos bichos Ah vale que está aquí el otro tío Ah que a ellos no lo atacan Me atacan solo a mi Pues bueno saberlo oye Mola Bueno no ha salido una tía aquí Que es más fea que su jodida madre Porque mira que fea la jodida Por ahí por ahí Cáete por el boquete anda Bueno ahora no quería que te caieras por el boquete Vale pero aquí tenemos como veis Una aldeana nueva Vamos a aprovechar la noche En vez de dormir Vamos a A construir más cositas Vale así que lo que vamos a hacer Como seguramente tarde o temprano Se van a quedar con hambre Vamos a ver de construir Una granja o algo Vamos a hacer aquí Bueno lo que pasa es que una granja Si una granja se puede construir por ahora Vamos a ver Vamos a hacer aquí Hago el boquete porque muchas veces hacen falta Y otras veces no Así que yo prefiero hacerlo siempre Porque he estado probando que algunos edificios Si no salen en alto Aunque bueno si salen en alto Se puede poner unas escaleras y fin Así que tampoco es un problema muy grande Vamos a ir a algún sitio por aquí Que esté medio bien Yo creo que este Bueno aquí es que con el boquete este Va a ser un poquito Toca pelotas Pero vamos a hacerlo por aquí cerca de casa ¿No? Vamos a hacerlo Mira aquí Aquí lo vamos a hacer ¿Dónde estábamos? Vale espero que no me venga ningún bicho Mientras lo hacemos Vamos a hacer el boquete Ahí Vamos a poner el cofre Ahí Y ahora vamos a contactar a esta chica Vamos a contactar a Beryl Keepbuster Que ahora mismo no va a construir Podemos contactar a los dos que lo sepa ahí ¿Vale? Podemos poner empleados Ese creeper que te he escuchado amigo Me la querías colar ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver Que me la lían y me matan chicos Vámonos de aquí Vamos a comer Ahí, ahí Poquito a poco Ahí explota, explota Bien, bien, bien Creeper Uy, uy, uy Que mal voy Que mal voy Que mal voy Entra aquí Uy, chaval Que me matan Uy, lo que ha faltado tío Madre mía Vamos a esperar un poquito Vale, tenemos población 2 chicos Bien, bien, bien Pero de noche no trabajan ¿Vale? De noche simplemente se quedan ahí En sus casitas Que no sé por qué este no le ha puesto puerta Pero bueno La pena es que igual le falta Algunas opciones como las del console light De que te sigan Y cosas así Pero es un mod que me resulta muy interesante Porque puede dar mucho, mucho juego Porque claro Van construyendo sus cosas Y tú vas ampliando la ciudad Y luego con el dinero Vas consiguiendo pues Dinero para construir casas más grandes Porque si habéis visto Para construir las cosas Os piden, os piden dinero Ah, yo creo que así ya voy bien, ¿no? Eso Ah, eran huesos Pensé que era una espada o algo tío Había flipado Digo, ¿cómo me voy a soltar una espada? ¿Viste esto? Lo que estoy viendo es que a ellos Nos las atacan Y eso, pues mira Me resulta interesante Para no tener que defenderles Vale, ya me he quedado sin espada Ah, ya por Dios A ver si podemos hacer una de piedra, ¿no? Está ahí Tengo piedra Sí Vale, pues esto La hemos liado Porque esto no va aquí Ah Que la lío Déjame tranquilo Zombie Son muy pesados, ¿eh? En el Minecraft este nuevo Están en todos lados, macho Todavía me matará Por matarlo con la piedra, ¿sabes? ¿Ella está acá? No, no Ha venido ahí simplemente Y ya está A ver Que no te quiero pegar a ti, imbécila Quítate de en medio Ahí No sé por qué tengo la sensación De que me va a atacar un bicho Por la espalda Mientras me cargo al payaso este Vale, ahora sí Ven aquí Va, venga Corre, palo Corre Piedra No De perra Bueno, chicos Da igual Porque como no estamos en En extremo Pues no nos van a matar tampoco, ¿no? Simplemente reaparecemos Cogemos ahora las cosas Y ya está Estamos por aquí, ¿verdad? Sí Vale, vamos a pasar un poco de ellos Ahora cogemos ahí de nuevo la espada Y ya nos haremos nuestro refugio Como dos manda Vale, por aquí Nuestra espadita Todo roto Qué bien Qué agradable Y a ver La espada Póntela aquí Madre mía Los creepers Es que he escuchado andar Pero era la tía Era la tía Vale Pues vamos a ver Tenemos el bloque por aquí Vamos a aprovechar que ahora mismo Nos parece que no tengo nadie Dando por saco ¿Verdad? Tengo un creeper por ahí atrás Pero bueno, no creo que venga ahora Y vamos a contactar A la constructora esta Que parece que está despierta Porque le han dado una hostia Y vamos a construir Industrial, ¿puede ser? Builder Merchant Chicken Farm No Creo un Pig Farm ¿Vale? Una de cerdos A ver qué nos pide Vale, mientras yo voy a ir A por el creeper ese Que me da muy mal rollo Ala ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ala, ahí te quedas Vale, la chica ahora Como ya sabéis Ya os he dicho No va a construir de día Y... Vale, aquí podemos echarla Luego lo que no sé muy bien Es que sé que se pueden Contratar empleados O sea, aparte de De tener a uno Puedes contratar a más O sea, puedes poner por ejemplo Dos o tres Constructores Para que se construya más rápido Y cosas así De hecho, una de las cosas También graciosas Es que los personajes Suben de nivel Es decir, este ya Ya construí una vez Entonces tiene un poquito De nivel de construcción ¿Ve? Luego tiene de minería Y de soldado Y demás, ¿vale? Lo de soldado No sé todavía muy bien Cómo se hará Pero lo iremos viendo Poco a poco Vamos a ver si encontramos Alguna oveja Y podemos hacernos nuestra cama ¡Ese es Concantado ¡Dámelo! No, no me lo darás No, eres una perraca Vamos a buscar ovejas Para hacernos nuestra camita Que me he puesto ahí A enseñaros el mod Y a lo tonto Se me ha ido Pues nada, chicos Vosotros decidme Si el mod os gusta Dejadme me gusta Si os gusta Si eso me sirve de guía Y dadme vuestra opinión Y eso Porque así puedo saber Si el mod os gusta Subirlo más O no subirlo No sé Por ahora lo estoy subiendo Por si os gusta O sea, si veo que os gusta Pues eso Traeré más Y si no, pues Lo dejaré como si fuera Una pequeña Review, ¿no? Del mod Por aquí estoy viendo Muchas vacas Pero lo que no veo Son ovejas, tío Oh, hay una oveja Pero tiene un acompañante Que no me hace Ni puta gracia Vale, vale Bien, bien, bien A ver, señor Señor Ender ¿Me deja usted matar A mis ovejas? Sí, ¿verdad? Vale No me arriesgare Creo que había otra por aquí Bien, bien, Ender Bien, te has portado, chicos Vamos a pasar de los enemigos Que he visto Hay un arquero Dando la brasa Corre, 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 corre En el inventario He visto que sigo llevando El skin ese La verdad es porque Se me ha olvidado cambiarlo De hecho tengo por ahí Grabado un vídeo De Hugo Craft Que lo subiré seguramente Seguramente la semana que viene Que también estoy con ese skin Simplemente porque Se me olvida cambiármelo Si pusiera una forma más fácil En vez de tener que meterte En la web A cambiar el skin Pues mira Me acordaría más rápido Vale Voy a hacer la cama Aquí en medio Porque estos se han cargado Todavía saco Tengo que tener la mesa de trabajo Si tengo la mesa de trabajo aquí Vamos a poner la mesa de trabajo aquí Vamos a hacernos la cama El epa Y epa Ala Una camita Aquí Y ahora Ya se hace de día En un plis plas A ver, a ver, a ver Vale Ya está ¿Veis? Acaban de darme dinero Por la renta de O sea, el alquiler De este tipo Y ya esta se va a poner A hacer sus cositas Hola, hola Hello ¿Qué fea que eres, hija de perra? Vale No sé qué está haciendo ahí Ey, ey, que vienen enemigos Vale, se han muerto, se han muerto Quiero ver si se pueden poner Más empleados Show employees Vale, no puedo No puedo contratar a más gente Para este Ah, igual si pongo otro Sí que podría Pero bueno Por ahora vamos a darle ahí Y a este tipo de aquí Vamos a poner a hacer otra cosa Para la que necesito Tinte de esto De las flores amarillas Vale Necesito una poca De estas cosas Y ahora vas a ver Para qué es Llevamos Vale Todavía tenemos tiempo Para hacer eso Oh, hay cuestión, chaval Ahí va, hay cuestión Vale, vamos a ver Qué necesita la chica Que creo que se ha parado ya No, sigue haciendo cosas No, seguramente Me imagino que pedirá Vallas O no sé Porque para hacer una granja Digo yo que Necesitará Alguna cotra valla Digo yo O por lo menos Me pedirá la madera Para hacerla O no sé No sé muy bien A ver Esto por aquí Más, más Necesito más Por aquí Por aquí Creo que son estas Vamos A ver Estas si las pongo aquí Me dan El amarillo Diente de león Vale, perfecto Pues vamos a ver Cómo se hacen Los marcadores Esto Que nos van a hacer falta Que es un palo Vale, perfecto Esto se puede hacer Directamente aquí Tenemos palos Debería tener palos ¿Dónde están mis palos? ¿Dónde están mis palos? Yo debería tener palos En algún sitio No creo haberlo gastado todo La verdad Bueno, pues Pues sacamos más No pasa nada Si, en total Los palos se hacen con Con no hay menos Vale, palito aquí Y esto aquí Voy a sacar un montón Porque esto nos va a hacer falta Bastante Más para adelante Vale De hecho Voy a intentar Si, mira Se puede Esto aquí Voy a hacer un cofre Ya para nosotros Para ir guardando Nuestras cositas Vamos a poner Aquí mismo Y vamos a meter Pues Todo esto aquí Porque yo creo que con esto 16 por ahora Nos va a valer ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque ahora vamos a hacer Otra cosita más Que es con una Mira, nos hace falta Otra cosita más Por aquí Nos hace falta hacer Una azada ¿Vale? Vamos a hacer esto aquí Y la azada Si no recuerdo mal Era así, ¿verdad? Sí Vale, vamos a hacer la azada Y ahora tenemos piedra No, no tenemos piedra Pues vamos a picar Perdió Muchos materiales ¿No? Estoy viendo A ver, coge eso Perdió muchos, muchos, muchos Materiales Vamos a poner esto Por aquí Por aquí Por aquí Tampoco hace falta Mucha, chicos Porque el crafteo Es muy parecido al de antes Así que con una poquita Nos vale De todas maneras Vamos a coger de más Para poder hacer más picos O lo que sea, ¿no? Aunque Muy pronto seguramente Ya tendremos hierro ¿Vale? Vamos a hacer esto por aquí Y esto por aquí Vale, a esto de aquí Lo vamos a poner a hacer minería Y lo vamos a hacer minería Por aquí ¿Y qué hay que hacer para hacer minería? Ah, pues si es minería Lo que haría faltar era un pico Estoy tonto, no sé para qué hago la hoz Ya luego haremos lo de plantar Que es lo que hace falta la hoz Pues vamos a hacer el bloque Para una construcción de minería Y para eso lo que necesitamos es Igual que antes piedra Igual que antes madera Pero ahora adentro metemos Un pico No sé si es este O tengo que meter uno de piedra O igual tengo que meter uno de hierro Ríete Voy a mirar como se hacía Porque igual ni siquiera ha estado así Es uno de Pico de piedra Roca, roca, roca Ahí pues lo había hecho bien, ¿no? A ver Pico de piedra Roca, roca, roca Madera, madera, madera What the fuck? A ver Roca, roca, roca Pico de piedra Ah, vale Es que igual tienes un pico de piedra Que esté nuevo, ¿no? Puede ser Vamos a hacer un pico de piedra Nuevo A ver Igual es eso, chicos Que nos hace falta que esté Para estrenar A ver A ver Vamos a probar así Piedra, piedra, piedra Madera, madera Ajá Eso es, justo eso Vale Pues vamos a poner esto aquí Y para hacerlo de la minería Tenemos que poner primero Unos marcadores Vamos a poner, por ejemplo Marcador de comienzo Aquí Otro Vamos a ir hasta aquí Aquí, por ejemplo No vamos a hacer uno muy grande Porque esto lo vamos a hacer primero Para que veáis como funciona ¿Vale? Y así este cuadrado Sería donde vamos a hacer la minería Entonces vamos a poner el cubo aquí Y voy a poner Eh, nos haría falta un cofre Voy a poner un cofre un momentito Chicos Vamos a hacer Un cofrecito Me cago en la hostia ¿Cuántas veces me voy a caer en este buquete, tío? Parezco lerdo Vale, sé que la casa la tengo ahí Todo en plan super mierder Pero ya la haremos Tranquilo, es que primero Estoy emocionado ahí con enseñaros el mod Vamos a hacer un cofre grande Porque este tío nos va a meter de todo Aunque le puedo decir que no me meta Eh, tierra y eso De lo que vaya picando Le voy a decir que lo meta todo Porque Nos va a hacer falta también tierra Y Y piedra y eso Para las construcciones Así que nos viene bien tenerlo todo Odio las plantitas De verdad, os lo digo, eh A meter el cofre, por ejemplo, ahí Entonces yo le hago así Y contrato a un minero Que va a ser Wilfred, ¿vale? Le damos a OK Y le digo que me coja todos los bloques Y ya está, ¿vale? Le damos a Don Él viene aquí Dice que está listo Dice que es minero, ¿veis? Tiene un poco de hambre Tranquilos, chicos Poco a poco Y ahora él se va a poner Pues a picar ¿Vale? Va a picar por aquí, por aquí Y todo lo que vaya picando Nos lo va a meter En nuestros cofres ¿Vale? Así que nada Ya tenemos ahí al minero Nosotros no hace falta Que nos metamos en la mina Para nada Porque todo nos lo va a meter ahí Y ahora vamos a ver Que le hace falta a esta chica Le hacen falta vallas Pues vamos a hacer Unas vallitas Nos va a hacer falta madera Así que creo que pronto Muy, muy pronto Las vallas se hacían con Palos, ¿no? Porque es que ya Ni me acuerdo, chicos A ver, hacía así Con palos Pues vamos a hacer palos a saco A ver, vamos a meter Todo esto aquí Todo esto aquí Vale, perfecto Vamos a hacer muchos palos A ver, tenemos palos Tendríamos que tener palos, ¿no? Bueno, no Porque lo hemos gastado, creo Sí, lo hemos gastado Pues vamos a hacer Todo esto palos Y me voy a ir por más madera Todo esto palos Yo creo que con 64 palos Tendríamos para hacer Unas cuantas de vallas Pero Vamos a convertir también esto Y así nos sacamos Unos pocos más Ahí Total, los palos son universales Hacemos Así A ver Ahí Ahí Lo juntamos Y ahí Vale Ya tenemos ahí 32 vallas Vamos a ir a verser A las chicas Y a ver si con eso Nos puede hacer ya El terreno A ver Vamos a meterlo todo aquí Ahí tienes vallas Ahora que te hace falta Waiting for vallas Pues ya está construyendo Su granjita Ah, mira Aquí nos ha puesto Dos cofres y todo ¿Qué creas, chicos? Joja Te he preparado Vale, a ver cómo va el minero A ver qué nos ha conseguido Por ahora nos ha conseguido Piedra Mira, un poquito de carbón Bien, viene Y nos va consiguiendo Sus cosillas Vamos a guardar cosas Por aquí, chicos Vamos a hacernos hachas Que no sé si llevo A ver, llevo hachas Llevo hachas Llevo una que está A punto, a punto De romperse Así que vamos a ver Si puedo hacerme alguna No, porque no me queda La madera Pues con ese hacha Que nos queda Vamos a ir a por árboles No sé si con este hacha Me va a dar Para romper algún árbol Ey Claro, no se rompe ¿Sabes por qué? Porque no me llega Con esa Con ese Con lo que me quedaba De hacha No me llega Para que se rompa El árbol Vamos a por aquí Chas, 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 chas Chas, chas Y vamos a hacer Unas cuantas hachas Vamos a hacer No, más Quiero más Hay tres hachas Dos palos Ahora No nos ha llegado Para tres hachas Porque no tenemos Palos suficientes Pero da igual Vale, ya tenemos ahí Construido eso La granjita Y ya la tenemos ahí Ahora lo que no sé es Ah, mira Aquí un fallo Esto habrá que modificarlo Bueno, lo podemos romper ¿No? Me imagino que me la darán Sí, vale Pues bueno Pues bueno, no pasa nada El mod está en fase beta Así que es normal Que tenga fallitos ¿Vale? El mod no es especialmente Antiguo tampoco Y como la acaban de pasar A la versión esta de Minecraft Pues tiene sus fallitos Me ha parecido escuchar algo Ahora esto lo vamos a romper Un momentito, chicos Y nos lo vamos a llevar Ahí, esto por aquí Ahí estamos Y a esta chica Le vamos a construir también Una casita, ¿no? Porque la pobre No tiene donde vivir Ah, mira Está ahí, ¿no? La pobre no tiene donde vivir Entonces vamos a hacer Una casa por aquí mismo Vamos a Esta vez le voy a dejar El bloque encima Porque hemos visto Que el otro se había quedado Como así hacia abajo Vamos a darle bloque encima Vamos a poner el cofre Ahí al lado Y le hacía falta madera Así que con más razón Tendremos que ir A por madera, chicos Vamos a hacer así Vamos a contratarla Y vamos a decir Que se haga pues una casa igual ¿No? Le ponemos la misma Eh, no, mira De hecho no vamos a poner la misma Vamos a poner esta Que es un poquito más grande Y así vemos la diferencia Que hay, ¿vale? Build it Y a ver que nos pide Bueno, primero se pondrá A hacer lo suyo Así que nosotros vamos a ir También a hacer lo nuestro Que va a ser Conseguir madera a sacos, chicos Conseguir mucha, mucha madera Que nos va a hacer falta Mucha, mucha madera Ahí estamos Lo bueno de este mod Del Tricapitator Es que consigues madera con nada Así que No hay problema con eso Vamos a ir a la maderita Maderita Y más maderita Yo no sé que os parece A vosotros, chicos El mod Pero a mí me parece Una auténtica pasada De verdad, eh A mí Yo creo que de los mods Que he ido viendo Que tenemos muchos preparados Para Para nueva serie de Metacross Lo que pasa es que nos está dando Un poquito de problemas Y por eso estamos tardando tanto Por eso y porque queremos hacer algo Que va a ser Creo que muy, muy original Y que estoy completamente seguro Que nadie Ha hecho hasta ahora Por lo menos nadie En español Que yo conozca Lo ha hecho No sé si algún americano Lo habrá hecho o no O algún de Reino Unido O algún extranjero No sé si lo habrá hecho Porque tampoco sé Todos los idiomas Y entonces no veo Vídeos de todos los idiomas Del mundo Pero ya os digo Que va a ser muy, muy original Y que seguro, seguro, seguro Que os va a gustar muchísimo Lo único Que va a tener mucho, mucho Pero que mucho trabajo Por nuestra parte Así que Espero que Que la gente sepa valorarlo Porque va a ser una Una currada tremenda, eh No me ha atacado Pero es que me ha asustado Me cago en la hostia Muérete, muérete, muérete Vale, vamos a ver Que quiere Y ahora sí que sí Nos vamos a hacer el refugio En plan bien O por lo menos Vamos a pasar la noche A ver, ¿qué te hace falta a ti, chica? A ver No nos dice que le hace falta Porque claro Como no es de día Pues no nos dice Este chico habrá dejado de picar Se habrá parado Uah, menudo boquete Sí, estará en casa descansando Efectivamente Y nos ha soltado Mira, ya por lo pronto Nos ha dado hierro, ¿vale? O sea, que ya podemos hacer Algunas cosillas Pero por ahora Vamos a dormir Para pasar rápido el día Antes de que vengan los bichos Y ya nos haremos nuestra casita Por ahora Vamos a lo así Voy a dejar a la chica Que vaya construyendo Su casa Y lo dejaremos por aquí En este primer capítulo Ya sabéis Si os ha gustado Vosotros decídmelo Ay, tenéis más palos Estoy tonto Ha dicho algo de No sé qué Del cumpleaños A ver ¿Qué te hace falta, chica? Going to work Está yendo a trabajar Ahora me dirá Que es lo que hace falta Ahora va a comprobar El este Y mira Te falta tal ¿Trabajas o qué? Te pongo Te pongo El ese o Venga, vamos a ponerse ¿O no? Choose building Residencial Small Small house Build it Mierda, lo ha puesto Tendría que haberlo hecho Mirando hacia allí Porque ahora lo va a construir Hacia aquí Pero bueno Eh, ¿qué? ¿Lo haces o no lo haces? Going to work Bueno, esto lo hacemos fácil, chicos Despedida Ala, fuera Ahora la contratamos Y le hacemos así Choose building Residencial Small Y esta de aquí Build it Ahora sí Está mirando Los blueprints Que sería pues eso Cómo se hace, ¿no? El diseño, ¿no? Building small Necesita tabla de robles Después te voy a dar tabla de robles Para aburrir, chicas Ven aquí Madera de roble ¿Qué es esta tabla de roble? Toma 64 Con eso seguro que te llega Este chico ya estará picando Seguro Ahí lo tenéis A ver qué más nos ha conseguido Vale, está conseguiendo un montón de piedra Por lo que veo Pero está bien porque posiblemente Esta tía nos va a pedir En algún momento Nos va a pedir piedra Mira, ¿veis? Ahora sí la está haciendo la casa Donde toca Cómo mola, tío Es un puntazo de verdad Me encanta este mod, ¿eh? A ver qué está haciendo Unas escaleritas ahí Jejeje Vale, espero que no se meta aquí En el boquete Pero bueno A ver cómo va este tío ahí Ese tío ya va ya un boquete Que flipas, ¿eh? Hostia, chaval Anda que podría ponerlo Lo tendría que haber puesto Un poquito más grande Tío, mira todo el hierro que hay ahí Para la próxima Miraré a ver cómo se pone Más de un constructor aquí Porque sé que se puede No sé muy bien cómo O si no, haré dos Poner uno aquí Otro aquí Y que vayan picando Y plaf Vayan un boqueteazo De la hostia O cuando este tenga más de minería Que supongo que Picará más rápido Pues le pondré Para que vaya picando más Pero bueno Ya os digo Por ahora solo tenemos Dos aldeanos Cuando tengamos más aldeanos Pues mira Waiting for lana ¿Necesitas lana, tío? ¿En serio? Pues no voy No voy bien de lana De hecho no tengo nada Pues nada, chicos En el próximo capítulo Iremos a por la lana Haremos también unos hornos Y demás Y nada Ya sabéis Dejadme vuestra opinión Sobre este mod Yo creo que es un mod Muy, muy interesante Aquí tenemos que traer comida Yo creo que es un mod Muy, pero que muy, muy interesante Que puede estar muy, pero que muy bien Y nada Espero que os haya gustado Dejadme vuestra opinión Si os ha gustado Dadle al me gusta y favorito Compartid este vídeo Para que más gente conozca Este pedazo de mod Y esta nueva serie Y nada Si os gusta mucho Si veo que os gusta mucho O más que Metacraft Uy que Metacraft Que es Mind Legacy Pues igual lo subo Más que Mind Legacy Y si no Pues lo subiré Pues cuando tengamos un huequito ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!